¿De accidentes? También, señora Dietrichson. Quisiera saber lo que he grabado ahí. Mi nombre. ¿Cuál es? Phyllis. Phyllis, ¿eh? Creo que me gusta. Pero no del todo, ¿eh? Suelo pensar las cosas antes de decidirme. Señor Neff, ¿por qué no viene mañana noche a eso de las ocho y media? Estará aquí. ¿Quién? Mi marido. Tiene usted interés en hablar con él, ¿no? Así era, pero se me están pasando las ganas, créame. En este estado hay un límite de velocidad, 70 kilómetros por hora. ¿Y a cuál iba, agente? Yo diría que a 90. Pues baje de su moto y póngame una multa. Mejor dejarlo en advertencia por esta vez. ¿Y si no da resultado? Le daré con la regla en los nudillos. ¿Y si me echo a llorar y pongo la cabeza en su hombro? ¿Por qué no intenta ponerla en el de mi marido? Se acabó. Mañana noche a las ocho y media. Es lo que le he dicho. ¿Estará usted también? Creo que sí, como de costumbre. ¿La misma silla, el mismo perfume, la misma pulsera? Me pregunto si entiendo lo que dice. Me pregunto si se lo pregunta.